Amplia ofensiva del ejército sirio sobre la ciudad de Alepo. Con el apoyo de la aviación rusa, las fuerzas leales al régimen de Bashar al-Assad han abierto un nuevo frente en el que combaten contra diversos grupos rebeldes en las cercanías de la que fuera ciudad más poblada y capital económica de Siria. Unos 3.000 efectivos progubernamentales, que incluyen centenares de iraníes y milicianos libaneses de Hezbollah, participan en la ofensiva. Su objetivo es recuperar el control de varios tramos de la autopista que une Damasco con Alepo, que están en manos de los islamistas del frente al-Nusra. La entrada en escena de la aviación rusa hace 15 días ha cambiado el curso de la guerra. Desde entonces, Moscú ha destruido 450 objetivos del autoproclamado Estado Islámico en 700 misiones de combate, según un portavoz militar ruso.